Este primero de enero en Santa Lucía del Camino, Galdino Huerta Escudero tomó protesta como presidente municipal, en donde garantizó que trabajará del lado de la ciudadanía para así resolver las necesidades de este municipio conurbado. En particular del Estado, las leyes de una u otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo del presidente municipal de Santa Lucía del Camino, que me ha conferido y si no lo hiciera así, que la nación, el Estado y el municipio me lo demanden. Galdino Huerta, acompañado por todos los integrantes de su planilla, quienes les tomó protesta, señaló que respetará cada una de las voces sin importar el color político y así resolver la carencia de servicios básicos en la comunidad. Protestan, guardar y hacer guardar la constitución política, de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes de síndicos y regidores respectivamente, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión del Estado y del municipio de Santa Santa Lucía del Camino y protestos. Si no lo hicieron así, que la nación, el Estado y nuestro municipio se los demanden. El presidente municipal recalcó que es prioridad poner en orden a los elementos de seguridad pública para garantizar la estabilidad en el municipio, así como rescatar las áreas verdes de la población, condonar multas, reordenar el servicio de recolección de basura, e instalar el DIF municipal, así como rescatar las costumbres y tradiciones de Santa Lucía del Camino. Mi compromiso es conducir este esfuerzo colectivo, ejerciendo cabalmente las atribuciones de mi cargo, en el estricto marco de la ley. Como presidente municipal democrático, respetaré a toda y cada una de las voces de nuestra comunidad. Voy a ejercer un gobierno abierto, que hable con la verdad, que pida opinión, que escuche la ciudadanía y que tomemos las mejores decisiones. Huerta Escudero reconoció que hace falta mucho trabajo en el municipio, ya que este no cuenta con los servicios básicos, por lo cual es necesario trabajar en conjunto con toda la población para mejorar las condiciones de la comunidad. El presidente municipal señaló que trabajará en conjunto con el gobierno estatal y federal para gestionar los recursos que beneficien al municipio y que salga del rezago social que vive Santa Lucía desde hace casi más de seis años. Nosotros hicimos un parteaguas, dijimos que así nos podemos poner de acuerdo y prueba de ello que José y yo y nuestro equipo hicimos esta unión en beneficio de nuestro municipio, precisamente enfocando la prioridad que es nuestro municipio, nos pudimos poner de acuerdo. Un municipio abierto a la población, los palacios, el palacio municipal, pues abierto totalmente, escuchando para poder resolver la problemática de la gente. Como lo ven el palacio está totalmente ya limpio, pintado, con mantenimiento y funcionando ya a partir del día de mañana que va a ser la entrega de recepción formal. Con imágenes de Alberto Aquino, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.